Con un sentimiento de gratitud generalizada y de confianza en seguir apostando por robustecer las alianzas estratégicas entre organismos públicos y privados para el beneficio de los sanbenardinos, se realizó la ceremonia de entrega oficial de los insumos y herramientas técnicas donados por la Fundación Educativa de Desarrollo Económico y Social, FEDES, y que beneficia directamente a los centros de salud primarios de la comuna de San Bernardo. Así también la Fundación insistió, el mes de septiembre recientemente pasado, ofrecer una segunda donación, la cual superó los 120 millones de pesos en insumos y tecnología médica, todo lo cual fue distribuido de igual manera que la vez anterior, agregando esta vez entre los beneficiados al Hospital Barros Luco. Somos una familia, verdaderamente una familia, que crece con mucha astucia de repente, porque cuando faltan las cosas, yo creo que con cariño, con enganche, puedes lograr milagros. Y los milagros son que lleguen personas a tu vida que quieran entregar, invertir, y aquí estoy, dispuesta a recibir todo, pero que la gente entienda que aquí tiene una alcaldesa que recepciona con amor. Y la verdad es que este es un acto de transparencia para evitar todo lo que son los malos entendidos y por eso que hacemos pública toda esta entrega. Mira, nosotros pensamos, bien en serio, que fundaciones, empresas y un buen municipio con una alcaldesa que nos pueda juntar a todos, podemos hacer cosas mucho más grandes de las que hacemos individualmente. Como el viejo dicho dice, la unión hace la fuerza. Destaca además en esta nueva donación la entrega de un moderno sillón dental, el cual fue derivado al Centro de Salud Raúl Brañez de San Bernardo, establecimiento con gran demanda de esta prestación en niños entre 6 y 12 años y en donde se ejecuta actualmente el programa dental de la CUNAEP. La ceremonia se realizó en el Salón Consistorial de la Municipalidad de San Bernardo y contó además con la participación de los directores de los centros de salud de la comuna y la directiva de Consejo de Desarrollo Local de Salud del municipio. Gracias. 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 Gracias.